Cosmopoética dará un año más el pistoletazo de salida a la agenda cultural del otoño cordobés a partir del próximo viernes 30 de septiembre. Hasta el 8 de octubre el Festival Internacional celebra su 19ª edición con Argentina como país invitado bajo el lema Poesía de Ida y Vuelta. Borges o Alfonsín Storni son algunos de los autores argentinos que justifican esta elección. Con nombres fundamentales de la literatura que ya has puesto Antonio, que conectan las dos orillas, la de Europa y la de América. Letras y música, sonidos para conectar sentimientos y realidades tan lejanas en el espacio pero tan cercanas en otros aspectos. Cosmopoética mantiene su tradicional nomenclatura como las actividades relacionadas con el público infantil denominadas Cosmopeque o la poesía llevada a todos los barrios Cosmociudad. Habrá también talleres con Argentina como nexo de este festival. Por ejemplo, el taller de creación poética de Pablo García Casado se basa en un tango de Gardel, en un verso de Volver, porque los alumnos harán sus propios tangos de forma escrita. El DILAF, ese taller de creación poética instantánea, estará marcado por el 50 aniversario del fallecimiento de la escritora Alejandra Pizarnik. Pasajeros al tren, que son unos talleres poéticos dirigidos a estudiantes de secundaria de cuarto de ESO en el Instituto Zoco, Grupo Cántico Averroi y Blas Infante, en esos cuatro centros. También tratarán autores argentinos. Este viernes tendrá lugar la inauguración del festival en el Gran Teatro con un lleno absoluto. ¡Gracias!